La segunda candidata de moverse a la etapa de semifinalistas lo es Miss Loisa. La segunda candidata de moverse a la etapa de semifinalistas lo es Miss Loisa. La segunda candidata de moverse a la etapa de semifinalistas lo es Miss Loisa. Loisa lo logramos. Me siento emocionada y honrada de poder estar en esta etapa de la competencia y seguir representando ese espíritu y amor de mi pueblo. Esta lucha por mis sueños es por mis raíces, por todas las mujeres caribeñas y sobre todo por mi bella Loisa. Esto es por ti y por Puerto Rico. Loisa. Loisa. Recibimos a Miss. La segunda candidata en moverse a la próxima etapa de la competencia lo es Miss Loisa. Miss Loisa. Puerto Rico fuerte el aplauso para... Si tuvieras que definir planes de acción para superar las diversas áreas que se han visto afectadas por la pandemia y promover un resurgir en la sociedad puertorriqueña, ¿a qué áreas le darías prioridad y por qué? Precisamente por eso es que yo fundé mi fundación Care Empowerment Program, porque yo vi la importancia de la responsabilidad que cada ser humano debería de tener en formar políticas públicas en donde jóvenes, mujeres, hombres, cada ser humano pueda tener una responsabilidad dentro de este mundo y sobre todo conllevar un mejor mañana para futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, Miloisa. No es. Todos estamos listos. Puerto Rico está listo. Ustedes acá están listos. La ganadora. De esta edición de Miss Universe Puerto Rico 2021 es Miss Loisa. La ganadora Miss Loisa Michelle resultó Miss Universe Puerto Rico, siendo siempre una de las favoritas. Bueno, José, qué bueno verte acá. Qué bueno. La ganadora. La ganadora.